Cuando sientas la pena del olvido Y tu amor por infiel habré olvidado Junto con la amargura y los malos recuerdos De tu negra traición Rosa negra, gloria, gloria Cuando vengas a pedirme mi perdón Y habrá muerto, recuerdo En mi roto y doliente corazón Rosa negra, gloria, gloria Que creciste como hiela en mi dolor En presente y ahora sufrir Que tú fuiste quien deshijo nuestro amor Pero entonces verás que tu cariño Se hallará ocupando mi lugar Y tu amor por infiel habré olvidado Junto con la amargura y los malos recuerdos De tu negra traición Rosa negra, gloria, gloria Cuando vengas a pedirme mi perdón Y habrá muerto, recuerdo En mi roto y doliente corazón En mi roto y doliente corazón Mi rosa negra, señor de puto Que creciste como hiela en mi dolor Ven presente y ahora sufrir Que tú fuiste quien deshijo nuestro amor Ven presente y ahora sufrir Que tú fuiste quien deshijo nuestro amor Que tú fuiste quien deshijo nuestro amor Ven presente y ahora sufrir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video